Música Llegamos a domingo 26 de julio Y estamos listos para darles la bienvenida a este espacio Este micro noticiero de Noticias LPTV Les saluda Cindy Regidor, gracias por la sintonía Y empezamos de inmediato con las noticias para hoy En la comunidad Santa Rosa en Matagalpa Ya no habrá más acceso a internet El único cibercafé de la zona ya no existe La madrugada de este sábado Agentes policiales se aparecieron en la casa Donde funcionaba el negocio Para buscar y capturar a José Olívar Mesa Raudes Como presunto sospechoso De ser responsable de la masacre Del pasado 19 de julio Una vez más La policía hizo uso de la violencia, el abuso y la destrucción El dueño de las computadoras Que tuvo la mala fortuna De rentar la casa a la que llegarían los agentes Se queja de haber perdido Más de 4 mil dólares y su fuente de ingresos Mientras tanto La hermana del capturado llora Y reclama por su desaparición Al parecer su hermano tiene conexión Con excontras Mientras ella dice pertenecer a los gabinetes De familia del gobierno Y el partido frente sandinista Sin embargo eso no le valió Para impedir que se llevaran a José Olívar Quien es inocente Y no tiene nada que ver Con los hechos del pasado 19 de julio Según asegura El hermano de Walter Balmaceda El acusado como involucrado En la masacre del 19 de julio Asegura que Walter es inocente Y que todo se trata de un montaje Para perjudicarle Walter Balmaceda Es el chofer de uno De los autobuses De la caravana sandinista Atacada Fue justamente En el bus que conducía En el que viajaban Los tres primeros detenidos Dentro de las investigaciones En torno al crimen Balmaceda ayer dijo llorando Que el alcalde sandinista De Ciudad Darío Ángel Cardoza Conocía a estos tres sospechosos Así lo confirmó su hermano Pues asegura Cardoza tiene una relación con ellos Incluso El acusado Juan Le pide al alcalde de Ciudad Darío Para una enchilada Y al alcalde de la errada Le da 20 cordos Ahí en el lugar En el parque En el bus parqueado Correcto Y no es militante de él Son militantes de ellos Los tres Yo no sé por qué Están haciendo el montaje Incluso El alcalde Hace poco Hace el miércoles O el jueves Anduve dejándole comida A los familiares de ellos Y tres Tres mil cordos Ahí a las pilas La madrugada del sábado La policía nacional Allanó de forma violenta E ilegal Dos casas En Ciudad Darío Los agentes buscaban Sin orden de captura A Wilfredo Balmaceda Ex concejal liberal De este municipio Balmaceda No se encontraba En su casa de habitación Sino en una finca De su propiedad Desde los hechos Se encuentra desaparecido Su esposa Atribuye su desaparición A la policía nacional Que ha capturado ya A otras personas En el mismo lugar De manera cuestionable Los habitantes De las dos casas Allanadas Se quejaron Del abuso policial Y dijeron Que en la ciudad Se practica Desde hace varios días Una especie De toque de queda Ya que los oficiales No permiten Que los ciudadanos Circulen por las calles Después de las nueve De la noche El gobierno De Daniel Se le está saliendo Eso de las manos Y ellos no han podido Dar con las personas Ahí dicen Y voy a mencionar A esos grupos De resistencia Ahí dicen que Hay personas que dicen Que tanto Esos 380 Que anduvieron Rotulando vehículos En el norte Que pudieron haber sido Ellos que vinieron acá Y que desgraciadamente Lo hicieron demasiado Cerca de Ciudadarillo Entonces Es más fácil Relacionar a Ciudadarillo Que relacionar A otro municipio Pero Con Wilfredo Propiamente Le están queriendo Echar Envolucrar En ese crimen Para pasar Facturas pendientes De cuando Chulín trajo Aquel poco de vagos De las turbas Del oriental Y que Los demócratas De Ciudadarillo Pues los empujamos Y los mandamos De vuelta en sus buses A Managua Entonces Hay esa Esa herida Pendiente de ellos Son ellos En el kilómetro 95 De carretera Panamericana norte La policía nacional Ocupó un cargamento De lo que podría ser droga Que era transportado En esta camioneta Placas M191486 Y con una distintiva Bandera rojinegra En su interior Fueron más de 200 Los paquetes encontrados Los ocupantes De la camioneta Huyeron del lugar Algunos pobladores Del sector Aseguraron Que hubo Intercambio De disparos Al momento Del encuentro Entre la policía Y quienes conducían El vehículo En el lugar Se encontraba Fernando Borges Vocero De la institución Del orden Sin embargo No ofreció Declaraciones Al respecto A las 8 de la mañana De este domingo Inició el recorrido Tradicional De la Rosa del Camino Desde la iglesia Santo Domingo De las Sierritas Esta es una De las actividades Que se realizan Como parte De las fiestas Patronales De Managua En honor A Santo Domingo De Guzmán El mensaje De la homilía De la misa Fue una petición Elevada al santo Por una Nicaragua Mejor Cientos de devotos De la imagen Llegaron a la iglesia De las Sierritas Desde tempranas Horas de la mañana Luego del recorrido Trabajadores De la alcaldía De Managua Limpiaban las calles Brigadas de antimotines Agentes de la policía Cruz Rojistas Y el cuerpo De bomberos Brindaron seguridad En todo el recorrido Que concluyó En la Cruz del Paraíso Ahí recibiría A la tajona La alcaldesa De Managua Daisy Torres Quien funge Como mayordoma De las fiestas Tras el traspaso De la tajona Torres saludó A los asistentes Y se unió A los tradicionales bailes Aunque parecía Que la calma Llegaría a Gaza Al menos por unas horas Nada más lejos De la realidad El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Acusó este domingo Al movimiento islamista Palestino Hamas De violar el cese al fuego De 24 horas Que previamente había aceptado Netanyahu aseguró Que las operaciones militares En Gaza Continuarán Y que Israel Hará todo lo necesario Para defender a su pueblo Desde que comenzaran La operación Barrera protectora El 8 de julio Más de mil palestinos Han muerto En su mayoría civiles Y aunque la presión Internacional Sobre los beligerantes Es fuerte No parece Que esté dando Sus frutos Investigadores franceses Buscan este domingo Entre los escombros Del avión De la española Swifter Que se estrelló En Mali En busca de claves Sobre las causas Del accidente El avión Alquilado Se estrelló La noche Del miércoles Al jueves 50 minutos Después de despegar Con destino a Argel Un equipo De la oficina De investigaciones Y de análisis Francesa Llegó el sábado Por la noche Al lugar de la catástrofe Más tarde Los investigadores Se concentrarán En la explotación De las grabaciones Y la recogida De otros datos De control aéreo Y meteorológicos Ninguna De las 118 personas Que viajaban En el avión Sobrevivió El presidente francés François Hollande Indicó que los cuerpos Serán repatriados A Francia Y que se alzará Un monumento A las víctimas En el lugar De la tragedia De esta manera Hemos llegado Al final de Noticias LPTV En fin de semana Gracias por habernos Acompañado Recuerden que estamos Con ustedes Siempre informándoles A través de nuestras redes Y por supuesto Aquí en el sitio web Del diario De los nicaragüenses www.laprensa.com.ni Nos vemos ¡Suscríbete al canal!